Youtubeeros, acá tenemos varios discos duros externos y hemos conectado este disco duro a nuestro ordenador. No aparece en la ventana equipo y si retiramos el disco duro se siente el sonido de retirada. Ahora si el disco duro externo está en buen estado electrónicamente, lo podemos recuperar con unos simples pasos. Y en la pestaña escribe aquí, ponemos administrador de discos, pulsamos sobre la pestaña crear y formatear particiones del disco duro, no le tema la ventana que aparece ahora ya que es muy fácil de usar. Aquí aparece el disco duro normal con las particiones del sistema y es normal y aquí está la lectora SD y DVD. Ahora conectamos el disco duro externo al ordenador, pero el ordenador no lo reconoce, pero en esta ventana aparece el disco duro externo y está partido en dos, es decir, tiene dos particiones. Para hacerlo todo más sencillo, vamos a eliminar las dos particiones y vamos a dejar el disco duro de forma totalmente normal. Pulsamos sobre esta partición y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre eliminar volumen y en esta ventana damos un clic en sí y aparece esta línea negra y ahora esta partición no tiene letra ni nada. Pulsamos sobre la otra partición y en la ventana que aparece ahora pulsamos sobre eliminar volumen y en esta ventana damos un clic en sí, aparece esta línea negra y las dos particiones han desaparecido. Ahora para dejar este disco duro externo totalmente normal, presionamos sobre el disco duro y en la ventana que aparece ahora hacemos clic sobre nuevo volumen simple, pulsamos siguiente, siguiente, siguiente y ahora el sistema ya ha otorgado una letra al disco duro externo. Damos un clic en siguiente y en finalizar y ahora sí el disco duro será reconocido por su computadora para llegar y ser usado. Ahora salimos de esta ventana y vemos que ahora sí aparece el disco duro para llegar y ser usado. Así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal, YouTube te avisará si hemos subido otro video. Pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo sacar los drivers de mi PC antes de formatear y este link para aprender cómo solucionar error de redundancia cíclica en un disco duro externo USB y este link para aprender cómo crear una memoria USB de rescate con Windows 10. y este link para aprender cómo crear particiones en un disco duro externo sin usar programas.